¡Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de cocina para todos! La primera parte de imitando un tutorial de otro canal de cocina os gustó un montón Así que hace unos días hice en mi Instagram una encuesta para ver De qué canal queríais que hiciese otro tutorial Y el canal de cocina ganador fue... ¡Quiero cascades! Si no conocéis este canal os invito a que vayáis Porque hacen unos postres pan y fer, vamos, con una pinta increíble Además somos muy amigos y son muy buenas personas Así que tenéis que ir a su canal a ver sus vídeos Mirando por su canal para ver qué receta podía hacer yo Vi una que se llamaba tarta helada peruana Que tenía una pinta increíble Y además yo nunca había oído esa tarta, nunca había escuchado ese nombre Así que me entró un poquillo de curiosidad Pinche a ver qué tal era la receta y me ha encantado Así que esa tarta es la que vamos a preparar Así que Pam, espero que me salga tan bien como a ti Porque la tuya estaba preciosísima y tenía una pinta riquísima Así que yo espero que me salga al menos la mitad de bien que a ti Vamos a poner el tutorial y vamos a empezar Pues mira Pam, sale por la playa ¡Ting! 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 ¡Hola Cupcakeers! ¡Hola Cupcakeers! ¡Va a ser mi canal! En esta ocasión voy a mostraros cómo hacer una tarta helada peruana sin horno ¡Qué buena pinta! Me la habéis sugerido en muchos de vuestros comentarios Para el relleno de esta tarta vamos a utilizar este tipo de bizcochitos Y para humedecerlos y que queden jugosos haremos un almíbar con azúcar y agua Yo he hecho lo mismo que Pam, he comprado los bizcochitos estos de soletilla Que vienen ya hechos, yo creo que son hasta los mismos porque tienen toda la pinta Y lo único que tendríamos que preparar es el almíbar, como ha dicho Pam, con 50 gramos de agua Y 50 mililitros de agua, así que vamos a prepararlo He puesto aquí el agua y el azúcar tal y como ha dicho Pam, lo he puesto a fuego medio y voy a esperar hasta que el azúcar se disuelva Como veis ya se ha disuelto todo el azúcar, así que el almíbar ya está listo Ya tenemos el almíbar listo, a ver qué tenemos que hacer ahora Para esta tarta utilizo un molde desmontable de 18 centímetros de diámetro Vale Pero como sale bastante mezcla lo podéis hacer hasta en un molde de 23 centímetros Al igual que Pam, yo también voy a utilizar un molde desmontable circular de 18 centímetros de diámetro Vamos, que quiero que me salga igualita la de ella Y ahora vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer el relleno de la tarta Pues vamos a necesitar 500 ml de agua fría, 502 ml de agua caliente, 400 ml de leche evaporada o leche clavel, gelatina de fresa en polvo para hacer 1 litro En total son 4 sobres, 100 gramos de fresas laminadas, 1 cucharada de grenetina en polvo sin sabor y 3 cucharadas de agua fría Pues una vez que tengamos ya todos estos ingredientes listos, vamos a ver qué tenemos que hacer Empezamos hidratando la grenetina con el agua fría Vale Removemos un poquito y la dejamos reposar durante 10 minutos Así que tengo ya por aquí la grenetina y el agua y lo único que tenemos que hacer es mezclarlos un poquito Mientras en otro bol ponemos el agua caliente y en él vertemos la gelatina de fresa Removemos bien y después añadimos el agua fría Ya tengo por aquí el medio litro de agua caliente así que le voy a añadir la gelatina de fresa Ahora lo mezclamos bien para disolver toda la gelatina Y una vez disuelta le añadimos los 500 ml de agua fría Mezclamos bien y ya está listo Ya tenemos listo el almíbar, la gelatina así que por favor maestra Pam dime qué tengo que hacer ahora Cuando ya no veamos grumitos de gelatina Ya no tenemos Pues sí Pues sí Que como veis ha absorbido todo el agua Así que la llevamos al microondas y la calentamos durante 15 segundos En este caso la vertemos directamente en la gelatina de fresa que teníamos en el bol grande En otro recipiente aparte ponemos la leche evaporada o leche clavel muy fría La batimos a velocidad media durante un minuto Primer fail de la receta Yo no he metido la leche en el frigorífico Madre mía y yo por qué no me veo los vídeos antes de empezar Lo vi así, pim, 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 pim Digo vale necesito de todo esto, de todo ingrediente Y ni me vi si había esto que meterlo en el frigorífico ni nada Total dentro más o menos de una hora vuelvo ¿Sabes? Cuando esto ya esté frío No os vais a creer lo que me acaba de pasar Cuando he ido a dejar la otra leche evaporada en el frigorífico He visto que teníamos una metida en el frigorífico ya Y yo no me había dado cuenta Pero claro, ¿qué es lo que le pasa? No todo puede ser perfecto en esta vida Fijaos la fecha de caducidad 03 del 2018 Últimamente parece que a la Carmen le gusta parecerse por la ventana, ¿no? Total, que ahora estamos en mayo En 05 Esta leche evaporada lleva dos meses caducada Pero aquí pone consumir preferentemente No consumir obligatoriamente, sino preferentemente Así que, ¿qué es lo que creéis que voy a hacer? ¿Voy a esperar una hora a que la leche evaporada buena se ponga fría? ¿O voy a utilizar una que lleva caducada dos meses? Pues claramente voy a utilizar la que lleva caducada dos meses Esto hay que aprovecharlo, niño, que es que si no Se va a super caducar y entonces ya no la voy a poder usar Así que voy a batir esta Pero bueno, antes de empezar voy a derretir la grenetina Y a añadírsela a la gelatina de fresa Que ese paso no lo he hecho, así que vamos Como yo lo voy a hacer en el mismo molde que ella He dejado aquí los 700 Y he separado 300 Como diría Pam, ahora mismo la grenetina es como una esponjita Que ha absorbido todo el agua, fijaos Así que nada, se va para el microondas durante 15 segundos Y una vez derretida, se la añadimos a los 700 ml de gelatina de fresa Y lo mezclamos bien Todo sigue correcto, todo en orden Así que vamos a seguir En otro recipiente aparte ponemos la leche evaporada o leche clavel muy fría La batimos a velocidad media durante un minuto Vale Una vez tenemos la leche evaporada lista, le agregamos la gelatina de fresa Y seguimos batiendo un minuto más para integrarlo todo Vale Ya tengo por aquí la leche evaporada muy fría Muy fría Así que la voy a batir durante un minuto como ha dicho Pam Por aquí tengo yo mi gelatina que pesa un montón Y por aquí la batidora, así que venga vamos a empezar Espero que no se me derrame Ay Dios mío, que la lío, que la lío Ay que se sale del bol Ay que se me sale del bol Yo creo que esto ya lo voy a mezclar así Porque como siga mezclándolo, batiendo, esto se va a montar más Cada vez va a haber más y no va a haber forma de terminar esto Voy a ver qué tengo que hacer ahora Con una espátula terminamos de mezclar la leche evaporada y la gelatina ¿Ves? Es que yo sabía que esto había que terminar de mezclarlo con una espátula Pues nada, lo terminamos de mezclar bien Y así mucho mejor, claro Vamos a seguir viendo qué hace nuestra querida Pam Lo hacemos hasta que consigamos el mismo color en toda la mezcla Así que para que no se hundan lo mejor es poner un poquito del relleno Mover un poquito el molde para alisar la superficie Y llevar la tarta al congelador durante unos 8 minutos para que cuaje un poquito Vale, pues vamos allá Ya tengo por aquí mi molde que le he puesto bajo un papel de hornear Para que después sea más fácil de desmoldar esta tarta Y le vamos a poner ya los bizcochitos Ahora lo voy a mojar con el almíbar que hicimos Lo cubrimos con la mousse de fresas Con cariño para que los bizcochitos no se estropeen Lo alisamos bien Y para el congelador Ya han pasado los 8 minutos así que a ver qué tenemos que hacer Pasado este tiempo el relleno estará más durito Y podemos poner más bizcochitos encima sin miedo a que se hundan Hasta los bizcochitos también es necesario ponerles el almíbar que hicimos al principio Una vez listos los cubrimos con más mezcla Vamos a repetir otra vez lo mismo así que volvemos a poner los bizcochitos Le ponemos almíbar La mousse de fresitas Aplanamos Y de nuevo al congelador Y ya por última vez Bizcochos Almíbar Mousse de fresa Y una vez alisado va de nuevo al congelador Mirad todo lo que me ha sobrado quitando el cazo Fijaos que parece que no he utilizado nada Yo no sé si he batido demasiado la leche evaporada Es que no tengo ni idea porque es que de aquí puedo hacer yo otra tarta Vamos que con esto podría hacer otra tarta Yo recuerdo que Pam dijo al principio que servía hasta para un molde de 23 cm Lo que voy a hacer con esto es ponerlo en vasitos Y hacer unas mini mousse Mini mousse esas Para que nadie se lo lleve a mi abuela He hablado con Pam porque no he podido más con la incertidumbre Y ya está todo solucionado Lo que ha pasado es que su marca de gelatina era diferente a la mía Por eso el cambio de color Aparte también me ha dicho Pam que si se monta demasiado La leche evaporada espuma demasiado Y entonces por eso sale tanta cantidad Que hay que espumarla un poquito menos Para que se quede más concentrado Te salga la cantidad perfecta para la tarta Y además quede con un color rosa más vivo Así que me he quedado ya súper tranquila Porque sé que he montado demasiado la leche evaporada Y por eso tiene menos color Y me ha salido más cantidad Así que hacedle caso a Pam Y no montéis mucho la leche evaporada por favor Pero bueno tenemos que seguir con la receta Así que vamos a ver que tenemos que hacer ahora Pasado este tiempo ya podemos poner la gelatina superior con cuidado Para no romper el relleno Ponemos la mitad de la gelatina que habíamos reservado Y sobre ella ponemos las fresas Este es un truco para que las fresas en láminas Que vamos a poner en la superficie Queden en medio de la gelatina Una vez hayamos acomodado las fresas como más nos guste Nos llevamos la tarta al congelador durante 5 minutos Ponemos el resto de gelatina Al poner la otra parte de gelatina Las fresas quedan en el interior y se ven súper bien Ahora sí cuando terminemos ya la podemos dejar en la nevera o refrigerador Hasta el momento de servirla un mínimo de 4 horas Para que toda la gelatina cuaje bien Pues fácil vamos allá Vamos a ponerle ya nuestra decoración Os prometo que es que soy un desastre He tardado tanto hablando con Pam Y buscándole una solución Que se me ha cuajado la gelatina de arriba Nada que 15 segunditos en el microondas No arreglen Ya tenemos la gelatina lista de nuevo Tal y como dice Pam Ahora vamos a ponerle la mitad de la gelatina Teniendo mucho cuidadito de no dañar la mousse Ahora le ponemos las fresitas laminadas ¿Veis? Aquí por ejemplo se nota mucho como mi gelatina es de color rosita Y en la suya se ve un color rojo Y listo, ahora la volvemos a meter en el congelador Esta vez durante 5 minutos Con mucho cuidadito, ¿eh? ¡Aaah! Como veis las fresitas ya están encapsuladas en la gelatina Así que vamos a ponerle la otra mitad Este es el súper truco que nos da Pam Para que las fresas queden metidas dentro de la gelatina y no floten Como veis ya está totalmente cubierta Y ha llegado justo a ras del molde A lo justito Así que ahora tal y como dice Pam Vamos a dejarla en el frigorífico un mínimo de 4 horas Para que termine de cuajarse súper bien Ya es al día siguiente y la tarta está cuajada Fijaos qué bonita ha quedado la gelatina Con todas las fresas atrapadas dentro Así que después de tanto tiempo Ya yo no me puedo resistir más tiempo A desmoldar esta preciosidad y probarla Para desmoldarla Pam dice que primero le pasemos una espátula así mojadita Por todos los bordes Ahora le vamos a quitar el aro este Que en mi caso hay que presionar hacia arriba Mira ya la he pasado a una base dorada Y fijaos qué tarta tan impresionante Es que es altísima Mirad la altura que tiene Es que ha quedado preciosa Fijaos la gelatina de arriba Cómo queda con las fresas ahí encapsuladas La mousse Qué cosa más bonita por Dios He cortado un trocito Y vamos a ver por primera vez Qué tal ha quedado por dentro Vamos a quitarla con cuidadín ¡Dios! Está perfecta ¡Qué bonita! Al final la tarta ha quedado perfecta Mirad qué bonita Y mirad la mousse Cómo ha quedado Qué cosa tan rica Y no os podéis imaginar Cómo huele Un olor a la fresa Dios mío que esto lo tengo que probar Yo ya Mira escuchad eh ¡Dios! A ver, a ver ¡Qué cosa más rica! ¡Dios mío! Queda con una textura súper ligera Que es que se disuelve sola en la boca Con los bizcochos de soletilla bien mojaditos Y el sabor a fresa es súper súper rico De verdad Me ha encantado Está riquísima Tenéis que preparar esta receta Ahí da tutorial de Pam Si queréis hacerlo de forma más rápida Porque ella también da unos truquitos súper súper buenos Así que espero que os haya gustado un montón este vídeo No olvidaros de visitar el canal de Pam y Fer Quiero Cupcake Y os lo voy a dejar por aquí arriba Porque igual que esta receta tienen un montonazo más Con una pinta increíble Que seguro que están riquísimas Suscribíos a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y dejadme en los comentarios De qué youtuber de cocina queréis que prepare el próximo tutorial ¡Un besito! Y nos vemos en el siguiente vídeo En algo así En la siguiente vídeo En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!